Y aquí estamos de vuelta, vamos a jugar el FIFA. Bueno, anoche jugué como 4 o 5 partidos, lo grabé pero se me dañó porque no había activado una opción y el sonido salió muy pero muy duplicado. Pero nada, estamos de vuelta, es lo bueno, vamos a jugar un partido por 3 puntos, no, son los cuartos de finales de la Carabao Cup, de la EFL Cup. Y nada, vamos al partido, como ya saben, estoy haciendo esta introducción solo en este video para dar una retroalimentación. Tengo 18 años de edad, he jugado 27 partidos, tengo 24 goles, 13 asistencia, venga, madre mía, vamos al partido. Aquí vamos, y está nevando, madre mía. Un partido de lo de anoche que se me dañó, estaba nevando y yo dije, wow, no va a volver a nevar o qué va a pasar. Pero sí, mira, precisamente el partido que nos toca ahora es nevando. Y ahí estoy yo, ahí estoy yo, venga. Pero se ve claro ahora la nieve, anoche se veía muy oscura. De hecho, los nombres de los jugadores ni se distinguen arriba. Pero nada, venga. Y cuartos de finales de la Carabao Cup, hay que tomarlo con paciencia. Ante el League United, es un equipo gama alta, dentro de lo que cabe. Y no podemos andar vacilando. No podemos andar vacilando. Óyeme, cuartos de finales y con esto así. Bueno. Y con nieve. No habrá mañana en este partido. La tengo. ¡Ay, sí! Buena, pasé. Vamos. Ahí lo tenemos muchas miradas puestas en este jugador. Vamos. 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 ¡No, hombre! Bonita y hermosa carrera. Pero no, no, no llegué hasta allá. Evitar los penales a toda costa es lo que nos motiva. Bueno, el intento no se va. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ah. Bueno, vivimos en un contraataque constante. Voy a tratar de parar el balón un poquito. Hay que empezar a jugar. ¡Dámela! ¡Ay, no, 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 no! Se la di adelantado. Buen pase, pero fue adelantado. ¡Wow! La bola es blanca. No sé ni dónde está el balón. Vamos a estrenar el FIFA 23. El 2023, claro. Sale el mes que viene. Me gustan. Se les acaba de escapar la pelota. Me gustan. Ahí, sí. Vamos. Vamos. Maya, confío en ti. La iba a tirar yo, pero no se puede ser mezquino. No se puede ser tan egoísta. Hay que pasar el balón. Venga. Y estos son los cuartos de finales de la Carabao Cup. No nos podemos andar en rodeos. Es que gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí. ¿Cómo va? ¡Ay! La robé y la di bien. La pedí muy mal. Es que... El balón no lo veo mucho. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Me dieron seis puntos de habilidad más y se lo puse al tiro a distancia y a un montón de cosas. Ok, bien. Tranquilo. Ha cambiado de costado. Cambio de costado. No consigue dominar la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Vamos. Tuvieron un poquito la pelota, pero... ¡Oh! Intenté pasar. Tú ves, ahí donde yo tengo que hacer ese giro. No lo hice. Es que no lo hice porque es que... Es que estoy complicado con la nieve. Estoy bajando a defender porque este partido es muy complicado y hay que jugarlo a tope. Hay que bajar, defender. Mía. La tengo aquí. Pómela. Ahí. Ahí. ¡Oh! Buena, buena. Jugando a tope los cuartos de finales de la Carabao Cup. Cuidado. Ah, sigo dando información. La meta de esta serie es ascender a la Premier League. ¡Dios! Es ascender a la Premier League. Estamos en la Championship. Todo el que vio la serie o el que la estaba viendo sabe de qué hablo. Vamos. Segundo tiempo, vamos. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Mira eso. La pelota blanca y la nieve blanca. Creo que fue un error. Allá. ¡Qué pase, Di! ¡Qué pase! ¡Dámela! Así van a llegar fácil al gol. ¡Qué mal pase en ese tío! No jugaron también lo que pintaba para una gran jugada. Los rumores son constantes respecto a un gran fichaje que se va a anunciar en los próximos días, Marito. Ahora, cuando lo aceptamos, lo vamos a decir. Los momentos son rumores. Que hay dinero, eso seguro. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Me la paso bien! Jugando a tope. ¡Qué bien! ¡Me la pasaron ahí! Llegan los cambios. Parece que se viene una modificación en este equipo. Estamos siempre en el área tratando de crear, tratando de buscar. ¡Ay, sí, buena! ¡Oh! ¡Ay, adelantado! ¡Se la había adelantado! Tranquilo, perdón, perdón, Maya, perdón. Creo que se va Maya. Ah, no, se va Allen. Llega Allen, perdón. Buena. No estamos seguros. Uno a cero. No me siento seguro. Cuando tienen a Rafinha. Buena forma de cuidar el balón. Se los dije. Se los dije. No me siento seguro. Uno a cero. Voy a tener que bajar. A intentar trabajar. Se ha empatado. Esto es la Carabao Cup. Bueno, muchos méritos de estos. Cuartos de finales de la Carabao Cup. Si bien el tiro fue perfecto. ¿Y de qué forma? No hizo nada. Pero por la jugada tenía que tener gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. La hemos tenido, pero wow. Se equivoca. Vale entrega. Ahí se viene y lo va a tener. Vamos, chicos. Que si se puede. ¡No! Lánzala. ¡Ay, buena! Vamos, vamos, vamos. Tenemos la posibilidad de hacer gol. Tenían los botines cambiados. No ha podido ser. Diego Llorente. Rodrigo. Vamos a Rodrigo ahí. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Sáquenla! A mí, a mí. ¡Dámela arriba, dámela arriba! ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué golazo! Para poner fin a esta caterva de cosas que han venido pasando para poner fin pero no se tienen que conformar con este resultado. ¡Madre mía! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Pero venga. Hemos marcado partido importantísimo de cuantos de finales de la Carabocup. Un gol y una asistencia. ¡Qué rico! Ese fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfrutó. ¡No, no, no! Vamos a tratar de bajar todos. ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí! ¡Ahí! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Ahí están rechazados! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dándolo todo por el equipo! ¡Mira hasta dónde bajo yo a defender! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Con miedo de que encaje en un gol! ¡Si entrar en locura! ¡Debe darse prisa! ¡De momento lo están haciendo bien! ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena! ¡Y ahora lo que se viene es un saque de arco! Quedan tres minutos. Hay que defender esto porque si ellos se encajan en un gol como ellos se encajan en un gol no vamos a tiempo extra no vamos a todo porque estos son los cuartos de finales. ¡Sí, señores! ¡En dos minutos se termina todo! ¡Ahí! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Tiro! ¡Ay! ¡Penalte! ¡No! La tengo de nuevo ¡Esta es una entrada! ¡Ah! Hice el giro bien pero no me lo saqué al segundo ¡Todo es felicidad! Con este silbato final ¡Sigue en carrera local! ¡Más! ¡Sumamos tres puntos más! ¡Seguimos siendo líderes en la tabla! ¡Metió un gol y una asistencia! ¡Venga! ¡Es lo que se quiere!